¿Qué termina esta noche? No sé quiénes son los tres que van al teléfono. Estoy, sí, desconcertado. Quedan Charlotte Canigia, Ale Gallego, baila Charlotte, baila Charlotte al 1303. Queda Marcilla Villegra, la mujer del Tito Esperanza y Gendian Falcón, baila Marcilla al 1303. Queda Andrea Ricón, Pierre Pritchie, baila Andrea al 1303. Queda Ana Sanz y Nicolás Armejón, baila Ana al 1303. No sé esto. Señoras y señores. ¿Está deseo? Sí, ya está. Fue muy complicado. ¿Cuatro de dos? Exacto. Votación dividida, señoras y señores. ¿Qué noche? Estamos en vivo aquí por la pantalla del 13. Señoras y señores, por decisión dividida, la última pareja salvada, los otros tres van al teléfono y dos se van, ¿eh? Señoras y señores. Las caras lo dicen todo. Yo digo que es un momento, yo creo que convierta decir con Moria. Me parece que este momento es muy fuerte, además estando en vivo acá, ¿eh? Atención. Señoras y señores, la última pareja salvada, es la pareja. Andrea Rincón, ¿eh? La tarea. ¡Vamos! Estaba muy preocupada Estaba muy preocupada Estaba preocupada Quería que le cobran el tema en el final también ¿Por qué ha sido Marcelo? A ver, alguno que... Bueno, el fallo ha sido dividido Algunas compañeras no las todas ¡Ay, estoy gorda hoy! La madre Me mire en el momento de la gran definición ... ... ... ... ... ...